Que nunca llegarán, gracias de realidad Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará Cállate a mi voz, al otro lado del silencio Los sueños siempre pueden jugar, suena para mí No hagas creer lo que he olvidado, y me haces sentir Venga a mi voz, al otro lado del silencio Hace siempre olvidar, tu nombre escrito en una pared Que nunca llegarán, gracias de verdad Cállate a mi voz, al otro lado del silencio Cállate a mi voz, al otro lado del silencio Cállate a mi voz, al otro lado del silencio Cállate a mi voz, al otro lado del silencio Cállate a mi voz, al otro lado del silencio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!